Este programa es clasificación A, apto para toda la familia. Los conceptos emitidos en este programa son responsabilidad de su productor. Cananga TV no se hace responsable de los conceptos emitidos en el mismo. Muy buenas tardes, gracias a todos mis oyentes de Cananga por estar atentos a este programa de Creciendo Juntos. Aquí vamos a aprender todos juntos, ¿ok? Como dicen en la Nación Unida, que nosotros, ya ya se lo he dicho muchas veces, que nosotros los adultos somos como los niños, que aprendemos haciendo. Así que todos vamos a crecer. Cada vez que yo le digo a ustedes algo, ustedes me dicen a mí, pues todos estamos creciendo. La compartimos con los niños. ¡Qué lindo! Pues para los residentes, los estudiantes de Residente Malaola, Pedernales, Samaná y María Trinidad Sánchez, pongan mucha atención, que esto va para ustedes. Esto salió hoy, viernes, el 24 de julio de este año, una muy buena noticia que ha enviado el ministro del... 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 bueno, el ministro que se llama Franklin García, a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, van a otorgar mil becas, que van a comenzar para estudiar inglés. Esto va a comenzar, bueno, donde se va a llevar a cabo es en el domingo americano, a partir del trimestre, octubre, diciembre. Y esto va a ser a nivel virtual, para todos los estudiantes que están interesados en aprender inglés. Yo creo que esta es una oportunidad que no pueden perderla, porque no tienen que pagar un centavo y se van a preparar muy bien para hacer el inicio para todos los que estén interesados en aprender ese idioma internacional, porque desde que las mujeres le vayan, señoras y señores, van a necesitar inglés, y cuando vayan a buscar un trabajo, lo primero que le van a decir, ¿usted sabe inglés? O sea, que ya tienen todos los jóvenes que ponerse, como decimos aquí en muy buen dominicano, ponerse las pilas. Porque si no saben inglés, se les va a ser muy difícil conseguir un trabajo. Así que, mis hijos, queridos, yo me recuerdo que una vez aquí en la República Dominicana había una universidad que se llamaba la Universidad Mundial. A mí me tocó en la vida, yo tomé un permiso para venir a trabajar dos años en la República Dominicana y me tocó darle las clases de inglés a un grupo de estudiantes dominicanos. Y yo le dije, pero ustedes saben vayas inglés que yo, porque esos muchachos les querían aprender. Bueno, no les voy a decir que todos, pero una gran mayoría estaba tan interesado que yo me quedé, la verdad, sorprendida de ver cómo esos muchachos estaban, tanto las jóvenes, todos, verdad, las células, los varones, por aquel deseo de aprender inglés. Y hoy, miren, yo me he encontrado con algunos de ellos que me conocen, porque como yo les he dicho anteriormente, yo les decía, cada vez que estoy en un lugar, ustedes les saludan, porque yo me voy a poner más gordita, más vieja, y qué sé yo, ustedes van a cambiar totalmente. Y yo puedo decir que la mayoría de los con los que yo me he juntado, que les di clase de inglés, oye, esos niños hoy siguieron aprendiendo, 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 porque tenían interés. Y qué lindo es tener interés en la vida, porque toda la vida, ya yo les he hablado muchísimo a ustedes del interés. Los mexicanos tienen una palabra bien linda, que es ganas, no tiene ganas, no lo malinterpreten porque siempre le buscan 10 patas al gato, el gato nada más tiene 4. Ellos usan esa palabra porque es como una manera de demostrar que es más que interés. Cuando tú tienes interés exageradamente, que tú tomas la decisión, yo voy a estudiar, yo voy a aprender un oficio, yo voy a aprender a... me voy a inscribir en la universidad para estudiar una carrera, convertirme en un profesional. Eso no se lo quita a usted de nadie. Así que no me venga con victoria que se casaron, que dejaron su estudio, poca vergüenza, porque claro, no tenían una meta. Y su papá y su mamá desafortunadamente a quien los crió no le habló de lo importante que es tener una meta en la vida. No se puede hacer todo a la vez. Ah, entonces si son jóvenes hay que casarse, hay que tener mutaciones del tiempo, hay que vivir como los chicos sin ley. No, así no me van a llegar a ningún lugar. El interés los va a llevar a ustedes a la luna, al sol y a las estrellas, en sentido, y claro, por supuesto, ¿verdad? Bueno, pues nada. Entonces, preocúpense de llamar a ese Ministerio de Educación Superior, Ciencias y Tecnología, que tiene una sigla que es MES-CIT, ¿ok? Alguna gente dice MES-CIT, sin embargo, yo creo que la pronunciación correcta, de acuerdo a cómo está aquí escrito, es MES-CIT, ¿ok? Pero como quiera que ustedes lo digan, lo van a entender igual que a mí. Entonces, mis hijos queridos, a sus padres, ojalá que miles y miles de estudiantes, voy a mencionar los pueblos otra vez, porque yo toda la vida me gusta compartir lo que aprendo, y esto salió hoy en el periódico, mi famoso periódico, que le haga una publicidad gratis, que Ananga le hace una publicidad gratis, señores, a este periódico. Bueno, porque yo lo leo casi todos los días. Entonces, aquí ustedes pueden investigarlo, si no lo pueden, acuérdense bien los pueblos, ¿ok? Barahona, Pérez Návez, Samaná y María Trinidad Sánchez. Todos esos jóvenes que estén interesados en comenzar, es este semestre que comienza, es un trimestre, sí, que comienza en octubre y termina en diciembre, ¿ok? Y va a ser virtual, pueden irse a una biblioteca, pueden irse donde un amigo, no me digan, ay, que yo no tengo computadora, porque comienzan primero quejándose. Olvidémoslo de las quejas, que todas las personas que se quejan, continúan así toda la vida, y lo único que van a tener en su vida es quejas, ¿ok? Porque tanto a los que se quejan, como que se les pega eso, así que, eliminen las quejas, que eso no lo vas a llevar a ustedes a ningún lugar, ni si no ellos, ¿ok? Siempre tengan ese concepto de la vida así, otro lo hizo, yo puedo también hacerlo, ¿y por qué no? Yo tengo todo, soy saludable, tengo todo el deseo de superarme, y no se van a arrepentir, porque entonces después que ustedes les cojan gusto, que ya ustedes tengan mucho vocabulario, ustedes se van a dar cuenta lo fácil que se les va a hacer aprenderlo. Yo les recomiendo que escuchen muchos programas en inglés, ahora con este bendito internet, en vez de estar perdiendo tiempo con programitas que lo único que le proponen más atrasado, vamos a decirle así, un atraso social, ustedes no necesitan estar perdiendo el tiempo de su juventud también, pensando que si la novia, que si el novio, que si la fulanita un chisme, que si ella dijo de mí, miren, no cojan tiempo para eso, por favor, no anden sobre el pantaro, caminen muy alto del pantaro, y todos tenemos que pasar y saber que tenemos que pantaros en el camino, porque hay personas muy envidiosas que no tienen ningún deseo de superarse, y van a los lugares, aprenden una carrera corta, quién sabe, y viven de eso toda la vida. No se ocupan, señores, ni de leer un libro, ni de leer nada. ¿Y cómo puede ver nada más que televisión, programa y todo eso, programita que ponen en la televisión, aquí con los celulares, cosas vacías? Pregúntense, cuando ustedes estén mirando eso, ¿qué yo aprendí? ¿Qué me aprendí? A criticar a esa mujer que tiene el cuerpo tan feo, y que vulgar es, mira que programa tan feo ponen, diciéndome la palabra, y toda prosaica, que se ve que bien, no voy a decir la palabra, pero ustedes se lo imaginan, una persona que tenga un vocabulario bien desagradable, no tenga respeto por un niño o una niña que quizá la escuche, entonces, no, 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 traten de superarse. Y la van a tener mucha envidia, prepárense para la envidia, porque cada vez que yo les hablo a ustedes aquí, yo les digo, si tratan de superarse, lo primero que tienen que aprender es a manejar la envidia, porque desde que ustedes comiencen, no les digan a nadie, ustedes no tienen que hablar con nadie lo que están haciendo, ustedes calladitos, calladitos como las hormiguitas trabajando, y haciendo para cumplir su meta, pero acuérdense lo que yo les dije, tienen que decir, hasta que yo no llegue ahí, ni novia, ni novio, ni más, que me forcen a nada, ni que me hagan una trampa por ahí, que si la muchacita me dice que te he estado, ah, pues problema tuyo, porque tú no te cuidaste, igualmente la niña que los que salgan embarazadas, a destiempo, teniendo sexo, a destiempo, señores, todo hay que hacerlo, cuando su cuerpo de cada uno, y no su cuerpo solo, porque ya las hormonas están ahí trabajando, pero es la mente también, su inteligencia emocional, una persona con inteligencia emocional, piensa, esto que yo voy a hacer, me va a traer consecuencias, o voy a tener el momentito de tener un placer, y después, quién sabe el resultado de ese ratito que me volvió loco, o loco, hay que tener inteligencia emocional, mis hijos bellos, yo no estoy hablando de los jóvenes, y bueno, esto es para todo el mundo, porque hasta ahora hasta los viejos, hasta las personas adultas, ya de fuera de serie, cometen unos errores, y a veces no son ellos que los cometen, o ellas, es que le dan una serie de polvito, y refresco, y el trago, y hacen cosas, y después no se acuerdan, acuérdense que yo les he hablado, que yo me especialicé en droga, en todo tipo de droga, en las que son de los patios que se recogen, y de las 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 que se recogen, y las que usan de su cuerpo, creyendo que usando su cieza de su cuerpo, van a amarrar, van a tronar, señores, ese es eso, 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 ustedes tienen que pagarlo, si hacen cosas así, tienen que pagarlo, porque todo el daño que ustedes le hagan a una persona, para engañar a esa persona, y ustedes lo van a pagar, todo el daño que se le hace a una persona, eso no es, ya algunas religiones hablan del karma, que eso regresa, que el universo, y lo estamos mirando, estamos mirando lo que les pasa a las personas, cuando se ponen a hablar, y a sacar calumnia de nosotros, así es que, jóvenes, en todas partes del mundo que me estén escuchando, piensen en ustedes, piensen en sus metas, que ustedes van a lograr, no, miren lo que está pasando en la República Dominicana, y en el mundo, oiganme bien, esto salió hoy, casi ocho mil menores de edad, dieron a luz en el 2023, ustedes saben lo que es casi ocho mil, en un país tan pequeño, como es la República Dominicana, entonces, señoras y señores, ¿a dónde están esos padres? Para dejar esas niñas, y esos niños, supervisados, para que esos niños, no es cuando ya estén grandes, ya no es cuando estén grandes, que tengan doce, porque tenemos niñas dando a luz de nueve años, oiganme, esos órganos todavía, a mitad de camino, y ustedes saben lo que le puede suceder a esa, una niña de nueve años, teniendo hijos, cuando esa mujer tenga, ya sea mujer, tenga, 18, 20, 30, ahí comienza el cuerpo, a pasarle factura, y hay de a esa niña, cuando tenga, ya 40, si comenzó, a forzar, esos órganos pequeñitos, que en su interior, estaban todavía, en proceso, de completarse, ya, entrar un niño, una criatura, útero, pequeño, pero venga, las camisijas del alma, ¿a dónde están esas madres? ¿a dónde están esos padres, esas abuelas, esos tíos, esos vecinos? Porque todo el mundo se da cuenta, a mí no me lo digan, todo el vecino del lado, sabe que la muchachita, hay uno ya que le está, haciendo ojo bonito, ¿ok? Y las muchachitas, inocentes, a veces, son violaciones, sabemos eso, y las forzan, pero, hay que delatarlo, hay que avisarlo, hay que hablarle a los padres, para que estas pobres niñas, no le destruyan la vida, a mitad de camino, señores, esa niña, no tiene ninguna meta, esa niña, no le hablan a ustedes, de que leyeron un libro, de que aprendieron a hacer, algo, en la casa, ¿y qué es lo que le hablan a esas niñas? ¿Qué temas puede tener una niña, de 9 años, 11, que no sé, a jugar con sus amiguitas, ir a la escuela, a hacer su tarea, y ya está pensando, esas niñas, ya la están, destruyendo, con malos ejemplos, en el hogar, aquí en este país, tienen que, que organizarse, de alguna manera, para que, esas niñas, y esos niños, que están en la calle, todos estos muchachos, en la calle, hay que recogerlo, hay que recogerlo, y tener un lugar, donde, poner a estudiar, y a darle, valores, porque ellos, ellos no saben, lo que es, coger algo, que no es de ellos, hacer bullying, a otro niño, que quizás está calladito, y hablando de calladito, porque ya yo, cada vez que pueda, les voy a hablar de esto, porque yo tengo, otro tema hoy, esto de calladito, hay muchos niños, señoras y señores, que los padres, tienen que averiguar, por qué, o que lo están creando, o los profesores, los maestros, por qué ese niño, o esa niña, está tan callada, en el salón de clase, o en su casa, o cuando estás reunido, con otros niños, estás como si estuvieran en el limbo, como que no le va, ni le viene nada, ese niño, o ese niño, o esa niña, tiene problemas, yo le voy a contar algo, que a mí me pasó reciente, a mí me llevaron a la casa, una niña, supuestamente, de 20 años, que estaba, había terminado, el bachillerato, según ella, yo le pregunté, le hacía preguntas, y de lo menos, que me sabía, era que no se saliera, a mi edad, y una tristeza marcada, esa niña, casi no hablaba, casi no se movía, y era una cosa, que yo decía, pero mira acá, esta niña, tiene problemas serios, y cuando, yo llamé su mamá, que fue que me la llevó, para que me ayudara, en algunas cosas, en la casa, y yo le dije, bueno, que bueno, que ya quiere seguir estudiando, y ir a la universidad, y todo eso, se está bueno, porque ella había terminado, el bachillerato, pero yo le dije, ella va a tener que tomar, muchas clases de preparación, para que no se, fracase, cuando entre, el primer semestre, ella está muy atrasada, tiene que prepararla, y que ella le va mucho, aprende a escribir bien, y una serie de cosas más, pero eso no es lo que me preocupa, a mi tanto de ella, esa niña no habla, esa niña es, como Buda, y con una tristeza, marcada en su cuerpo, y en todo su ser, como si tuviera miedo, una inseguridad, bueno, es normal, que cuando tú llegas a una casa, que no conoces a nadie, tú estés un poquito tímida, pero pasa un mes, y sigue así, entonces, la mamá, yo le dije, cuando, usted estuvo embarazada de ella, cuando usted estuvo embarazada de ella, usted, tuvo algún problemita, o algo, que la hizo sentir, verdad, no muy alegre, por la llegada de esa niña, o quién sabe qué es, qué le pasaba a usted, dice, lo peor que me pudo haber pasado, doña, fue, que el papá de mi hija, de esa hija, mía, que usted me está hablando, yo la tuve, llorando, todos los días del mundo, porque yo descubrí, que el padre de esa niña, es decir, que era mi marido, que yo creía, que era mi marido, también estaba embarazada, mi hermana de él, imagínese usted, cómo estaría yo, y esa niña, recibió, toda esa tristeza, y toda esa amargura, mía, que yo tenía, en ese momento, y yo, sí, eso se descubrió ya, que los niños sienten, bueno, pero ya, hay que ayudarla, de algún modo, ella, que va a una iglesia, me habló del pastor, digo, que hable con el pastor, y luego la pastora, en la iglesia, donde ella va, o el templo, y le expliqué, yo le expliqué, muchas cosas a ella, para que le entendiera, y gracias a Dios, pues ya, tú sabes, ya estaba un poquito, más vilita, yo le compré vitamina, porque la veía muy débil, y eso, y muy delicadita, ya cuando ella, se fue a su casa, porque ya, yo no podía tenerla, porque no me podía, hacer lo que yo necesitaba, y o sea, en algunos oficios, en la casa, y había tareas, que era, ella no podía, entonces, yo le, ella se fue, muy diferente, engordó, yo te diría, porque era, ella, parecía, en el aire, que se iba a caer, que tan nebladita, entonces, yo le dije, bueno, pues todo, parte de esa tristeza, que usted tenía, cuando estaba embarazada, de ella, esa niña, la arrastra, parte de esa tristeza, señora, entonces, hay que ayudarla, que ella se, o sea, ya ella tiene un niño, porque también, estamos hablando de lo mismo, que estamos diciendo, de que, ok, quieren estudiar, quieren hacer y rolar, pero no esperan, no esperan, ni tampoco se planifican, porque aquí ya hay programas, que pueden planificarse, si están enamorados, si están en planes, de juntarse, y tener una vida sexual, antes de comenzar todo eso, lo más recomendable, es que vayan, a un hospital, a una clínica, a un centro, de salud, que los puedan orientar, a unas inyecciones, muy buenas, se las ponen, no tienen que tomar pastillas, si no quieren, y puede, porque, una de las cosas, que hay que educar aquí, a los muy pobres, eso, porque tampoco los jóvenes, los jóvenes quieren, prevenir un embarazo, no deseado, entonces, eso es un compromiso, de los dos, o sea, que tenemos que, concientizar, a nuestros jóvenes, yo veo, que aquí hay, un atraso social, en este país, querido y bello, muy, muy triste, porque no, hay responsabilidad, al traer un hijo, al mundo, ¿verdad? Ah, eso pasó, no, eso no, ya, ya lo estamos en la época, de, de yo no sé, ni qué, en la época, de, de, de que yo le diría, de la piedra, no, ya eso pasó hace muchos miles de años, vamos a, aprovechar, la ciencia, el progreso, todo lo que han, se han descubierto, los científicos, de cómo evitar un hijo, de cómo planificar, antes de comenzar, a, a, a llevarse, ya no tener control, porque si ustedes se exponen, en un lugar, a tener sexo, y no hay la manera, de que ninguno pueda evitarlo, no lo hagan, como hacían antes, que tenían, eh, sexo, sin protegerse, porque creían, que de la única manera, que podía salir embarazada, la criatura, o la, verdad, la compañerita, o la compañera, o la compañera, no era, la niñita, era, eyaculando, por las veces, fuera de, de la vagina, no, 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 ya ustedes saben, que eso, esos espermatozoides, vuelan a millón, eso se lo, yo me imagino, que se lo explica, han explicado, en la escuela, a los jovencitos, pero si no se lo han explicado, antes de ponerse a jugar, vamos a llamarle así, edúquense, vayan, y digan, mira, nosotros estamos interesados, en esos centros, que es, le dan las clases, y le dan las explicaciones gratis, nosotros somos novios, estamos interesados, y eso es confidencial, no se lo dicen a su papá y a su mamá, en algunos países, le exigen que los padres, vengan perlizos, para trabajar, si son menores de 18 años, aquí yo no sé, si en la República Dominicana, ustedes pueden ir a una clínica, y yo me imagino, que sí, que le dan su ayudita, y a lo mejor le dicen, traiga a su mamá, o traiga a su, a la persona, a su balear, o quien sea, que sea encargado, porque por ética, hay que llevarlo a un padre, o una persona, pero, eso no quiere decir, que usted va a estar ya, activa, sino, planificando, para un futuro, porque ya, peor es que, si en un embarazo no deseado, la escuela se le fastidia, se le acuerdan los estudios, que después, que hay una criatura, entonces, a veces viene gata dos, interés, y una cosa, un desorden, y estudio, adiós estudio, y metas, que tenían, adiós metas, porque, ¿quién le vas a cuidar a esos niños ahora? ¿a quién se lo van a endorar? unos muchachos, ustedes no planificaron, y, por no hacer las cosas, como tienen que hacerlas, ahí está, fastidiamos todos, la familia, y el mundo entero, entonces, vamos a usar la inteligencia emocional, le estoy hablando, como le hablaba a mis muchachos, cuando estaban conmigo, que yo era su supervisor, su consejero orientadora, hablándole, con el mismo amor, que le hablaba a mis muchachos, que yo los quería tanto, y a ustedes, aunque no lo estén mirando, con el mismo amor, se lo estoy diciendo, ojalá, que este programa, sencillo, sin palabras, difícil, y complicada, puedan llegar, a sus oídos, y decir, ay si es verdad, yo no me voy a poner, a escogerme, porque si me voy, a lo oscuro, abajo de una mata, abajo de un puente, abajo de yo no sé qué, pues va a pasar, lo que no estaba planificado, claro, después que se organice, y se planifique, bueno, pues ustedes, serán responsables, de lo que hacen, pero no me vengan, con victoria, de que me esforzó, de que me obligó, de que me violó, porque si ustedes, se exponen, a ir a un lugar, con un muchacho, o un novio, que quizá usa droga, o quizá, usa, abusa del alcohol, puede pasar cualquier cosa, ok, así que traten de evitarlo, y sobre todo, cuídense, protéjanse, amense, aquí nos enseña, amar a uno, a decir, la palabra no, ay, eso es malo, no, yo no puedo, yo no puedo, ah, no, no, pues si tú no puedes, porque tú no me quieres, eso se llama manipulación, y esa persona, que te dice a ti, eso no te quiere, te necesita, te necesita para resolver un problema de él, o una necesidad de él, llámese, como se le llame, fisiológica, de cualquier otra manera, ah, entonces, si yo no te complazco, yo no te quiero, y tú a mí me quieres, que me estás forzando a hacer algo que yo no quiero, entonces, tenemos que enseñar a nuestros niños, y a nuestros jóvenes, porque ya los que saben, saben demasiado, según ellos, y han metido la pata por todas partes, ojalá tengan el deseo de ser, ay Dios mío, si yo hubiera sabido, pero nunca es tarde para aprender, ok, nunca es tarde para aprender, la persona puede estar, en el último ciclo vital de su vida, y decir, ay gracias a Dios, que yo aprendí esto, aunque fue a esta edad, no hay edad, para aprender, eso es cuento triste, eso para mí es vagancia, porque, ah no, ya yo estoy mi viejo para aprender, pero, no te estamos diciendo, que te suba a la luna, y vaya a descubrir otro planeta, te estamos diciendo, crecimiento personal, no se lo vamos a dejar solamente a los jóvenes, señores, vamos a decirnos todos los días, ¿qué yo aprendí hoy? en la televisión, escuchando un programa, leyendo un periódico, hoy, tú sabes la cantidad de cosas que nos enseñan, cada vez que nosotros escogemos un periódico, inclusive para comentarlo, como estoy yo haciendo con ustedes, porque esto es un comentario, ¿verdad que sí? pero un comentario de aprendizaje, porque quién sabe, la cantidad de estudiantes, de Barraona, de Pedernales, de Samanay, María Trinidad Sánchez, que no sabían de esta beca, gratis, y, ay, porque yo no tengo computadora, pero lo tiene tu amiga, lo tiene en la escuela, lo tiene en la biblioteca, todo ustedes lo van, porque si tienen interés, lo hacen, porque yo veo que muchísimos tienen interés en salir de aquí, de este país, y se tiran al mar, y hacen cuanta madre, entonces se pueden imaginar, porque tiene interés irse, a como sea, entonces cuando no tienen interés en aprender a sí mismos, porque saben que todo lo que aprendan, que no sea malo, sino va a ser por beneficio propio, y para un mundo mejor, para crecer, como se llame este programa, creciendo juntos, porque tú me enseñas lo que tú sabes, y yo te enseño lo que yo sé, estamos aprendiendo, así yo le digo a todas las personas que trabajan conmigo, yo estoy aprendiendo de ti, y tú le vas a aprender de mí, es un crecimiento junto, vamos a aprender juntos todos los días, pero hay que tener ese deseo de hacerlo, hay que tener, yo voy a dejarle un momentito al máster, para que los anuncios que vienen en este momento, porque continúen un ratito.